¡Hola! Hasta los leones le tienen miedo a esta bestia. Así es, estamos hablando del búfalo cafre, mejor conocido como la muerte negra. Es un animal que ha inspirado miles de leyendas alrededor del mundo. Y se ha ganado su fama de hecho, ya que al día de hoy es la más grande pesadilla de los cazadores en África. También llamado el búfalo del cabo, puede alcanzar un tamaño de hasta 2 metros y medio de longitud y pesar casi una tonelada. En específico, esta subespecie es bastante gregaria y siempre se mueve en manadas a territorios con grandes fuentes de agua. Hasta el momento se ve algo normal, sin embargo este animal tiene un temperamento y unos cuernos tan poderosos que pueden ahuchentar leones y cocodrilos fácilmente. Inclusive los cazadores deben disparar directamente a lugares sensibles como la cabeza y el corazón, si no terminarían con el tiro por la culata. Eso fue todo por hoy, te recomiendo que visites el canal, en donde encontrarás miles de horas de reproducción y videos de gran entretenimiento.